...que se iba a terminar, una niña muy fácil pa' empezar, no es difícil quitarte un peso más. Pero hay otras niñas, mamá, muchas obras que me van a enloquecer, a ti hagas como tú, no me veas, cuando me bañas y vas a llorar. Sé que no soy tanto, tengo para ti, no te amo ni tengo para el fin, no hay tanto, tanto, tanto que explicar, solo digo que hay otro lugar, mi amor se ha marido por fin, a los brazos una boca perfecta para mí, que me da y que me da, y nunca se irá, y me quieres y me importa nada más, no hay veros que no tengas conquistar, muchos besos ella me va a dar, muchos besos ella me va a dar. He cambiado mucho, mucho en realidad, en las hojas yo ya no quiero estar, al final, al final, yo conté, saludaré, porque no puedo ni siquiera con mis pies, porque no tengo mucho que dar, solamente algo que tú no quisiste ser al final, y eso es mi amor que no se acabará, y eso es mi amor que no se acabará. No sé si se puede encontrar o se puede vender Papá no hace falta mucho esta clase de vivir entera Pero cuando se pone borracha se comporta como una cualquiera No hay de plano que niño ni ella Hablamos en la onda de hacernos novios Solo cantamos como amigoyos Papá no hace falta mucho esta clase de vivir entera Me detengo ante la desidia Y me paso casi todo el día Esperando a que fue el vacío para que a la monomía Ella tiene 27 años y yo tengo 31 años Parece chistoso pero parecería que somos la historia Sin embargo ya llegamos en visión Nos agitamos de las tetapetaminas Ya no habitamos en la calle sufriendo Buscando problemas Ya no cargo con una navaja Y me hago gastando el dinero y chingaderas Sigo siendo 100% pa' mi tío Todo baila la verdad Sigo siendo 100% pa' mi tío Todo baila la verdad Sigo siendo 100% pa' mi tío Todo baila la verdad Muchas gracias Muchas gracias Vamos Al final Vamos Encazate ¡Gracias! 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 Y recordamos que tenemos algo de merch por allá, acá al lado de una mesa.